Bienvenidos una vez más a otro video review aquí en este maravilloso canal con Roshan Ark o el arca rusa y si te lo preguntabas si la película es rusa data del año 2002 y esta película tiene una particularidad muy hermosa que creo que en términos cinematográficos es una película que es sumamente hermosa enriquecedora porque técnicamente y aquí viene el bombazo y lo que hace esta película que sea tan digamos llamativa a la vista y a la cinematografía es que es una película que se hizo en una sola toma así de principio a fin sin cortes más de 2000 actores una película que dura aproximadamente una hora casi 40 minutos de principio a fin es esto lo que tenemos sin efectos especiales es simplemente un hombre básicamente bueno llevando una cámara y siguiendo un hombre durante toda la película lo cual es sumamente interesante y tú me dirás bueno pero hay muchas películas que se hacen directamente en lo que es plano secuencia por lo menos por ejemplo el recuerdo de una película más reciente que es Birdman y te digo sí ok sí Birdman pero Birdman tiene cortes ese es el tema esta película no tiene cortes al principio yo estaba muy escéptico con esto porque claro Roshan Ark es una película que cuando tú oyes de ella el primero que te dice no es una película que no tiene cortes y obviamente tú te quedas pensando bueno tendrá que haber algún corte ahí escondido algún momento en que la pantalla se quede oscura o lo típico de que pasa alguien en medio de la pantalla o se acerca un personaje como que oculta un poquito el plano y como que da un traveling hacia atrás y directamente como que vuelve a abrir otro plano pero no esta película realmente tiene todos esos elementos que acabo de mencionar pero realmente no fue así y realmente se nota mucho porque siempre hay como una especie de de angulación diferente cuando hay este tipo de cortes y realmente aquí no encontré nada de eso es cierto que hay algunos son un poquito extraños que te quedas como que porque hay un zoom aquí tan extraño o que te digo sea la cámara o por lo menos entra a zonas muy oscuras pero directamente siempre hay algo en pantalla que te dice ok no hemos cortado seguimos aquí tú ves la acción de lo que sigue y eso es algo bastante digno de admirar antes de hablar un poquito de lo que es la película tengo que decir que es una película que se rodó como dicen al cuarto intento porque realmente como digo sea es una película que es un plano secuencia una secuencia directamente es que no hay cortes como ya dicho obviamente pero por si acaso ustedes no lo saben la cosa es que imagínate que esto estás grabando una película de una hora y pico como es esta y digamos que tú vas por la minuto 58 cualquier error que pueda pasar cualquier reflejo donde se vea la cámara cualquier error de diálogo que se caiga un personaje donde no debe o que aparezca otro que mire la cámara directamente realmente eso se va todo a la basura y habrá que comenzar nuevamente todo desde cero porque realmente aquí como digo como no hay cortes como no es un plano plano o plano no tenemos que cambiar directamente lo que es digamos las secuencias de lo que se va filmando sino que todo va directamente en un mismo plano todo realmente como que se va al nionga y directamente hay que comenzar de nuevo entonces esta es una película que muchos la dicen le dicen como que es una película milagrosa que realmente no debería existir fue filmada en el en un hotel o un hotel fue filmada en un en un museo en rusia y algo curioso es que aquí solamente le dieron cuatro horas para filmar lo cual tú te quedas como que ok están realmente a tope al cuello con el horario imagínate que tú llevas ya tres intentos fallidos y uno de los intentos fue como el minuto 5 que tú te quedas como que bueno si eso fue al minuto 5 y ese fue el tercer intento imagínate el cuarto como tuvieron que estar porque directamente ya tú tienes que estar con la presión encima de que ya van tres intentos y salen mal y al cuarto ya tú vas digamos por la hora y tú estás pensando por favor por favor sigan adelante sigan adelante como digo cualquier error es directamente un corte para decir hay que comenzar de nuevo y realmente todo el tema de la parte logística de la cámara realmente modificaron lo que fue un steadicam y directamente para no perder lo que fue bueno memoria ajustaron lo que fueron discos duros a lo que fue el mismo cameraman para tenerlos directamente con él y así no quedarse sin memoria lo mismo que pasaba con la batería que mientras estaban rodando la batería se gastaba pero en este último plano grabaron con la batería no digamos que llena pero ya habían hecho varios intentos entonces no digamos que tenían la batería full así que realmente era como que tenían todas realmente para no poder firmar esa película y por eso dice que esa película es como milagrosa de que realmente existe por obra y gracia de Tarkovsky digo Tarkovsky para meter no sé alguien de Rusia pero directamente sí es una película que si tú la ves realmente como que te llena mucho no simplemente la parte de la historia que ya hablaremos ahora pero simplemente por la parte técnica de cómo se filmó que es directamente una joyita ahora sí la película vamos a ver esta es una película que no tiene un protagonista básicamente el protagonista eres tú soy yo quien está viendo la película porque la película se filma o por lo menos va en primera persona sí sé que te dije que va persiguiendo un personaje pero ese personaje aparece después normalmente estamos con un personaje que imaginamos que es ruso y nos adentramos en lo que es este museo en donde revisitamos lo que es la historia de Rusia lo cual está bastante interesante pero si realmente no te lo llevas mucho porque quizá yo realmente no me la llevé a la primera de todo lo que estábamos viendo pero ya cuando tú te adentras un poquito en lo que es la historia y realmente cómo se va desarrollando ya tú dices como que todo esto tiene que ver con historia de Rusia hay muchas cosas que son momentos clave momentos importantes en la historia que quizá van obviamente porque quizá tú no estudias historia o realmente porque tú no te lleves mucho con lo que es Rusia porque realmente son historias que quizá no lleguen mucho para este lado tú como que te encontrarás un poquito perdido pero la película nos hace ver que bueno hay otro personaje que dije que la cámara sigue que es un diplomático francés y aquí nos va diciendo como que la crisis de identidad que va teniendo Rusia a lo largo de los años entonces y aquí viene lo que también viene siendo el nombre de la película Roshan Ark, Arca Rusa y para hacer un contexto de qué puede significar esto tenemos que tomar un ejemplo bastante digamos común que es el Arca de Noé ¿Qué pasó en el Arca de Noé? Bueno recuperaron lo que fueron un animal básicamente de cada o sea una especie de cada animal hombre o mujer y los metieron en el Arca para cuidarlos básicamente este museo tiene toda la historia de Rusia por lo menos toda la parte digamos artística y cada arte representa lo que es un periodo de tiempo en el cual se desarrolló algún evento entonces nuestro protagonista sigue a nuestro diplomático durante las salas pero hay algo que realmente en la historia no te dice mucho a entender que realmente tú no caes muy bien hasta que tú vas ya un poquito más adelantado y es que tú no sabes quién es el protagonista entonces tú estás como un poquito perdido porque tú crees que es un narrador omnisciente que está ahí pero realmente tú no lo estás viendo hasta que aparece el diplomático francés que le dice que como que comienza a interactuar contigo que al principio pensaba que eran fantasmas y realmente todos los que están ahí spoiler si todos son fantasmas porque básicamente esto es una representación de lo que ha sido la historia de Rusia pero la película no te cuenta nada de eso porque realmente la película no te da contexto alguno de lo que está pasando simplemente es como un viaje directo en lo que es la historia de Rusia y simplemente tenemos estos dos personajes el que nosotros somos que es básicamente Rusia y luego el diplomático francés que va cuestionando todo lo que ha hecho Rusia porque como digo la película recalca mucho en lo que es la falta de identidad diciéndole que realmente todo lo que ha hecho Rusia se debe a cosas extranjeras realmente como que no ha tenido como una capacidad de crear lo que son sus propias digamos digamos obras en cuanto a el tipo de cultura lo cual te quedas como que vale entonces Rusia tiene una cultura un poquito digamos ambivalente o ambigua por decirlo de alguna forma porque claro cuál es el arte ruso realmente no me voy a poner aquí a hablar del arte ruso pero algo que hace bien la película es que también la película es una referencia a lo que es bueno es una respuesta a lo que es la caída de la unión la unión soviética y básicamente lo que representa el protagonista o nosotros es esta Rusia luego de lo que fue esta unión soviética que realmente es una persona que no tiene una identidad fija y realmente como que está tratando de recordar quién es y prácticamente la película es todo este recorrido a través de su historia intentando como que dar prácticamente con que a ver quién soy yo esto no es un tema de identidad de decir ah sí quién soy yo como persona no sino que es Rusia como país entonces este recorrido a pesar de que tenemos nuestro querido amigo europeo que siempre como que está martillando de que oye los europeos somos mejores que Rusia realmente Rusia como que no tiene digamos sus cimientos como que muy construidos pero también habla mucho de que Rusia tiene realmente unas bases un poquito como inestables en términos de que realmente como y como lee un comentario que realmente hay personas por lo menos personas de la misma Rusia que realmente no conoce mucho las raíces de sus propios países de su propio país perdón porque realmente Rusia es un país que siempre está como en conflicto y en término cultural nunca ha tenido como que esa soltura de decir como que esto es como que autoritario propio de nosotros y realmente como que siempre se ve intervenido por extranjeros no diré qué tipo de extranjeros pero digamos no sé el mismo Europa que tiene al lado o no sé costumbres estadounidenses pero digamos que realmente todo el tema de la película va por ahí como digo o sea si tú no te llevas mucho y realmente yo fui uno de los que no agarró mucho para el final porque realmente como digo es una película aquí ya hablando un poquito en lo coloquial que realmente no pasa mucho o sea si tú vas realmente con la mentalidad de que wow es una película en un solo plano realmente tú esperas como que algo que te mantenga vigilante que te mantenga como que atento a la película y realmente si tú no conoces mucho o por lo menos yo me mantuve entretenido por la parte artística pero por el contexto de la parte artística realmente yo no entendía mucho de qué trataba pero es lo que te digo o sea si tú vienes como con la intención de decir oh voy a ver una historia en un solo plano vamos a ver qué tan emocionante es si realmente yo vi imágenes y decía como que esta película tiene que ser bastante no sé como fuerte o por lo menos tendrá muchas emociones pero realmente no es una reflexión a lo que es el mundo ruso y realmente como se ven o por lo menos como ellos se perciben a sí mismos y realmente es una película que si tú lo valoras desde ese punto de vista creo que es una película un poquito más llevadera y mejor porque como digo o sea si tú no tienes contexto realmente como que hay muchas partes que te quedan como que bueno estamos aquí a pesar de que el personaje francés es el que lleva más la película porque como digo nosotros somos el protagonista que va siguiéndolo a él y él nos va como que mostrando todas estas partes de Rusia y algunas costumbres y algunos personajes como Katherine la Grande y algunos otros eventos que realmente no los conozco muy bien porque obviamente no tengo conocimiento de Rusia pero la película hace un muy buen trabajo como que mostrándote al menos partes importantes que creo yo que son como que esencias vitales que realmente la película trata de básicamente es una instalación dentro de un museo así que tenemos varias salas en las cuales tú tienes como que entrar y como que sentirte parte de este ambiente pero hay cosas que la película como digo no te marca muy bien por lo menos la parte de la interacción de los personajes que yo entiendo como dije que todos son unos fantasmas aquí porque simplemente es una alusión a lo que es el gobierno o por lo menos las personas rusas pero lo que digo o sea al principio somos como una especie como de fantasmas estamos como que con otro fantasma como que analizando o yendo a un sitio aunque realmente no sabemos que es pero realmente estamos viendo todo lo que está pasando desde el inicio él tiene contacto con personas luego personas lo miran que antes no lo miraban luego puede como que pasarse a forma física y realmente como todo el mundo lo ve pero a la vez no nuestro protagonista no lo pueden ver lo cual es como que no entiendo por qué pasa esto pero como digo simplemente somos como que una nación como que viendo nuestro pasado intentando como que descubrir quiénes somos nosotros para poder llegar al futuro porque parte de la película por lo menos parte del final es como que intentar llegar a lo que es el presente de nosotros y nuestro querido amigo nuestro querido amigo francés llega un momento en que realmente él no quiere seguir avanzando y quiere quedarse como que en ese mundo en el cual él encuentra como que su mayor estabilidad o por lo menos la parte en la cual él se identifica que es en la parte del baile que imagino que le recuerda a lo que era Francia en cierta época antigua quizás por eso es que se queda aquí él no quiere seguir avanzando porque realmente no sabe que hay más adelante es un viaje que tenemos que hacer nosotros y es aquí donde el protagonista como que toma las riendas y sale de lo que es el museo y realmente como que no tiene mucho más adelante y simplemente él tiene que hacer su propia reflexión para saber dónde quiere ir dónde quiere ir pero también quién es él para saber qué rumbo él toma realmente es una película muy chula es una película que yo le daría un 4 así te lo pongo un 4 porque realmente es una película que está bastante, bastante bien la parte de la musicalización es muy chula la parte también, bueno, todo lo que tiene que ver con visual es una película que puede ser contemplativa muchas veces pero tiene su salsita por debajo y realmente yo lo dejaré aquí porque realmente no es un review tan largo tampoco la película como que abarca mucho claro, hay mucho contexto dentro de la película pero realmente, como digo, no conozco un vídeo en la historia de Rusia y realmente creo que bastaría para otro vídeo no simplemente haciendo como un review de la película pero como digo, es una película que si tú te la vas a ver simplemente porque es una hora y pico sin saber mucho de qué va a tratar puede ser un poquito pesado pero ya quizá para el final si tú entras un poquito en lo que es el contexto y realmente si tú vas agarrando lo que te va diciendo nuestro querido amigo francés puede ser bastante llevadera así que nada, realmente yo me despido aquí espero realmente que les haya gustado este review pégale un like si te gustó es que veas en los comentarios que te pareció la película que te pareció mi review si viste la película, si no la has visto si nunca has escuchado de ella y nada, ¿qué te parece? escribe aquí en los comentarios también no sé, algún contexto de la película que te haya dejado marcado en algún momento y nada, comparte, suscríbete y te recuerdo que mi novela El mito del elegido está disponible en múltiples plataformas digitales un enlace único aquí en la descripción del vídeo al igual que mis redes sociales y cuál es la moraleja de esta película realmente tenemos a Rusia como un país como malvado un país como que, no sé como que son las personas como que bastante distantes a pesar de las personas como de los chinos por lo menos, claro son diferentes culturas toda la parte de Asia pero siempre tenemos a Rusia como una persona como un país como súper marginado sé que Rusia está en una posición ahora un poquito incómoda pero detrás de todo esto Rusia tiene una historia muy interesante a pesar de que realmente no ha sido como que súper, súper llamativa lo que es en el contexto mundial pero Rusia puede tener muchas cosas buenas sino simplemente un país lleno de guerra y conflicto así que si podemos mirar un poquito más allá de lo que es a simple vista quizá podemos encontrar algo bonito ahí así que nada nos vemos en un próximo vídeo y gracias por estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!